Amigos televidentes, informamos que este lunes tendremos la visita del embajador de Estados Unidos aquí en la ciudad de Tena. Tuvimos la oportunidad de conversar con Fernando Herrera, director administrativo del GAD municipal, que junto a la embajada coordinaron las actividades a realizarse. Conozca la agenda programada. El señor embajador, Tom Chaman, con su señora esposa, estarán visitando nuestro cantón el día lunes a partir de las 12 horas 30. Y él es una persona que ha querido visitar los encantos del ambiente ecuatoriano. Su primera escala va a ser en la ciudad de Tena, en donde le vamos a recibir con los brazos abiertos. El día lunes a las 12 horas 30 está previsto realizar un evento protocolario para el señor embajador y su señora esposa con las autoridades locales de la ciudad. También se ha coordinado con la sala de prensa de la embajada para que luego del acto protocolario aquí en el auditorio municipal de Tena, pues se haya un conversatorio con los medios de comunicación, en donde ustedes, como comunicadores sociales, puedan expresarle todas sus inquietudes hacia el señor embajador y su señora esposa. Entonces, se prevé hacer un recorrido también por el malecón de la ciudad. Él tiene mucho interés en visitar el malecón de la ciudad. Luego de eso, el guardia policial también hemos coordinado con ellos para que visite un centro artesanal de fabricación de cacao. En la noche volveremos a encontrarnos con el señor embajador para hacer un recorrido por el parque lineal y posteriormente hacer una noche cultural con artistas locales, ancestrales. El día martes estará previsto su retorno a la ciudad de Quito. La visita del embajador es con el fin de conocer los atractivos de Napo. Además, las autoridades provinciales presentarán proyectos para mejorar el turismo. En los próximos días estaremos informando sobre la visita por parte del embajador de Estados Unidos y su señor esposa, ALI TV, la Televisión Pública de Napo.